En su aniversario número 25, la Facultad de Odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Paso, realizó el Encuentro Académico de Odontología. La Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Paso, realizó la vejésima versión del Congreso Nacional de la Facultad de Odontología. Total éxito, este es un evento académico que lo venimos desarrollando en esta ocasión, en su versión 20, así que es un evento posicionado. Se presentaron destacados conferencistas académicos en nuestra profesión de la odontología, asistieron estudiantes, profesores, especialistas, odontólogos, quienes compartieron durante este día una actualización completa y pertinente para las necesidades de su consulta. Asimismo, se celebró los 25 años de la Facultad de Odontología de la Universidad en el municipio de Pasto. Estamos felices de cumplir estos 25 años en un momento crítico y decisivo para nuestra profesión, como fue la pandemia de COVID-19. Son 25 años de presencia continua en la región, la única Facultad de Odontología, una facultad que desde sus inicios le apostó a la alta calidad en la formación de talento humano en odontología. Y es así como poco a poco fue logrando y posicionándose en la región con una proyección nacional e internacional, no únicamente con su pregrado, sino también con tres especializaciones clínico-odontológicas. Estos espacios reúnen a la comunidad académica odontológica para actualizar y capacitar a los egresados, docentes, odontólogos y especialistas en temas esenciales de la profesión.